La verdad es que el gato de las tiendas Y el gato de las tiendas El gato de las tiendas El gato de las tiendas Me comieron un maruchan Y me llamaron a comer y hay una hamburguesa Que probo Ah, quien hablo? Hola Ay me cansé Puta la huella Hay una casa de dos pisos Y tengo que subir a la ultima pieza que esta mas lejos De Tu Sam vives en casa o en departamento? No Tomé? Que? Como está ahí? Bien Que bueno No me muero No 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?